El primero de mayo, en todo el mundo, celebrando el Día del Trabajo de las trabajadoras y trabajadores del proletariado. En las calles de Cuba, millones de personas también. En un año en el que, a causa de la crisis económica, la falta de combustible, por ejemplo, en La Habana, se han convocado concentraciones, más que un desfile, por la Plaza de la Revolución. Son medidas, indudablemente, lógicas dentro de la coyuntura económica, pero que no empañan, desde luego, la enorme movilización de pueblo. Y celebramos también, desde este programa, el primero de mayo en Cuba, con muchísima solidaridad, con miles de personas llegadas desde muchos países del mundo, a apoyar, precisamente, a Cuba, a la Revolución Cubana. En estos momentos, en los que el bloqueo criminal de Estados Unidos aprieta por todos los sitios, incluso con nuevos aliados, como es el caso de la Mebotas Javier Milei en Argentina. Cubana Aviación, lo explicábamos en el anterior programa, de una manera, bueno, muy sintética, se ha confirmado ya, como YPF, la petrolera argentina del Estado, es la que tomó la decisión de que Cubana de Aviación no pudiera cargar combustible. Y ahora, Cubana de Aviación no solamente ha tenido que cancelar algunos vuelos puntuales, sino que ha tenido que cancelar toda la línea regular con Argentina. Pero luego, nos dicen que el bloqueo no existe, estos sinvergüenzas, estos desalmados, que encima, algunos de ellos, algunas de ellas, no solamente dicen que el bloqueo no existe, sino que, por ejemplo, leía en uno de los comentarios en YouTube, a nuestros vídeos, decían una idiota que no, es que Argentina no le suministró a Cubana de Aviación el combustible porque Cuba no paga. ¿Cómo que no paga? ¿Cómo que no paga? Está demostrado, fehacientemente, con pruebas absolutas, irrefutables, que fue una decisión política. Y ustedes, ustedes, una persona que incluso parece ser nacida en Cuba, está justificándolo con mentiras, con mentiras. Fue una decisión política de colaboración con la política criminal de Estados Unidos. Es la mentira una y otra vez para justificar un crimen. Bien, eso que decía el otro día, por ejemplo, el presidente de Nicaragua, que es un genocidio, un genocidio silencioso. El Tribunal Internacional contra el bloqueo a Cuba, de carácter simbólico celebrado en noviembre del año pasado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, lo dijo, que se puede catalogar la política de Estados Unidos como una política de genocidio. Bueno, así empezamos nuestro programa, Lázaro, dando los primeros batazos. Sí, los primeros batazos que contienen, indudablemente, una solidaridad de pueblo, de pueblo consciente para con Cuba, para con la revolución cubana, para con el pueblo. Este primero de mayo será testigo una vez más de esa solidaridad que alienta la lucha del pueblo cubano contra un criminal bloqueo impuesto por la potencia imperialista más sanguinaria, más genocida de la historia. No hay precedente de un poder tan enorme, prácticamente dirigido hacia una pequeña isla del Caribe, que es Cuba. Y bueno, este primero de mayo será testigo de esa solidaridad, de esa fuerza más hacia, para con el pueblo cubano, para que sigamos en la lucha por zafarnos, desterrar de nuestra vida esa guerra impuesta, que califica efectivamente como genocidio contra el pueblo cubano. Yo creo que, bueno, el primero de mayo es una fiesta en Cuba. Ahora, por las condiciones económicas, por la situación, como has comentado, del tema del combustible, pues se hará de otra manera, pero aún así, no masiva y concentrada con la Plaza de Revolución y en todas las capitales de provincias, pero será un primero de mayo que mostrará la fortaleza de la revolución con la participación de decenas de miles, de millones de cubanas y cubanos a lo largo y ancho de Cuba. Bueno, vamos a comenzar, aparte de este preámbulo, bueno, vamos a comenzar hablando de lawfare, guerra jurídica o guerra judicial, la utilización de los juicios, de las demandas, de las querellas, normalmente por parte de instrumentos civiles o políticos de la derecha y de la ultraderecha, contra cierta dirigencia política. Se dice que el presidente de España, Pedro Sánchez, es objeto en estos momentos de una estrategia de lawfare, de una táctica de lawfare, ¿no? Y él y su gabinete de comunicación, vamos a decir, han realizado una especie de pequeño teatro, ¿no?, en estos días pasados, para sacar pecho, vamos a decir, para no hacer nada, pero sí construir un enorme, vamos, un enorme show, ¿no?, para contrarrestar precisamente esta estrategia de lawfare. Algunos dicen que cobran con gran inteligencia política. Bien, correcto. Voy a leer algunos tweets de personas que reflexionan sobre este asunto y le ponen un poquito de contexto, ese contexto que en los medios de comunicación, también en los favorables a Pedro Sánchez, jamás aparece, porque no les interesa. Porque esos medios son los que han apoyado el lawfare en otras ocasiones. Aníbal Garzón, cuando el lawfare encarceló a Lula en Brasil, guardé silencio porque yo no era lulista. Cuando el lawfare dio un golpe contra Evo Morales, en Bolivia no hice nada porque yo no era masista. Cuando secuestró a Alex Sapp contra Venezuela, no protesté porque yo no era chavista. Cuando el lawfare bloqueó a Cuba, no lo denuncié porque yo no era castrista. Cuando el lawfare detuvo a Pedro Castillo, en Perú, no dije nada porque yo no era castrista. Yo no era de Perú libre. Pero cuando el lawfare vino a buscarme a mí en España, Pedro Sánchez, entonces me di cuenta que el lawfare existe a lo que llaman democracia. Bueno, un segundo tweet que reflexiona en esta misma línea, ¿no?, de cómo la, vamos a decir, la socialdemocracia española, por llamarlo de alguna manera, ya quisieran ser socialdemócratas. Bueno, aprovecha toda esta situación, pero se olvida de cuando a la gente de izquierda, vamos a decir, les afecta el lawfare y cómo han destruido no solamente carreras políticas, que eso es lo de menos, sino proyectos y procesos políticos. Elena Villar nos dice, los progres españoles son aquellos que después de reconocer a Guaidó, apoyar la guerra sucia contra el chavismo y participar en las operaciones de shock power made in Washington contra Venezuela, ahora dan grititos por los efectos de tener a esa misma derecha asentada en su país. Efectivamente, es que es la enorme hipocresía de todos los politiqueros esto en la Unión Europea y en el caso del Estado español, pues claro, clarísimo. Ahí, o sea, tanto Europa como, bueno, los políticos, ya a nivel incluso individual, se alinean a la política de Estados Unidos. O sea, que no tienen soberanía, no expresan una independencia con respecto a lo que se diseña en Estados Unidos y a lo que se ordena incluso desde Estados Unidos a la Casa Blanca y el Departamento de Estado, lógicamente. Entonces, lo que vemos esto es una, es, es, y a esto le llaman democracia, José. A esto le llaman, bueno, efectivamente, cuando se ha utilizado contra personalidades de otros países, sí, sobre todo países que han tenido y tienen gobiernos de izquierda, con una orientación progresista que se ocupa o intenta ocuparse de las mayorías desfavorecidas, cuando no conviene a la política hegemónica del imperio, entonces, claro, con sus aliados europeos, pues, le imponen este, este, este tipo de, 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 como se llama, de ajedrez jurídico, pudiéramos lo digo yo. Sí, sí. Sí, contra, contra lo que no conviene. Y efectivamente han destruido procesos, han destruido, han, con una injerencia también insultante, procesos que benefician a una mayoría, a las grandes mayorías, eso no importa, pero claro, cuando, como bien dice, cuando lo tienen sentado en su misma banca, o sea, cuando ya le, le llega y lo tiene al lado, o lo tiene en su mismo espacio, y dice, ay, ahora sí, qué cosa es esto, qué cosa es esto, o sea, crean, crean el monstruo, y cuando el monstruo se sienta al lado, entonces, ay, a temblar, esto, esa es la politiquería y la, la hipocresía dentro de la politiquería más descarnada, más visible, que podemos, podemos calificar que esta, lo que llaman democracia, pues, todo es un entresijo de falsedades, de intereses, intereses de los grupos oligárquicos, clasistas, ¿no? Bueno, para quien viva, sobre todo, fuera del Estado español, explicar muy brevemente, hay una, hay una serie de demandas, digamos, una operación jurídica para atacar a la esposa del presidente de España, Begoña Gómez, basadas, y eso es lo increíble, basadas en publicaciones en medios de comunicación de ultraderecha, absolutamente, vamos, sin pies ni cabeza, pero las han admitido a trámite, ha habido un juez que las ha admitido a trámite, y a partir de ahí, bueno, pues, se monta la bola, ¿no? La bola jurídica, se admite a trámite, hablan los medios de comunicación, las tertulias de la derecha, se meten con el gobierno, es la estrategia habitual, pero en este caso, que le está afectando a este gobierno de España. Gobierno de España, que vamos a decir, si pasamos a la arena internacional, el papel que tiene, on the other side of the Berlin Wall, dice, un millón de euros cuesta cada misil, porque la agencia F nos informa de que España enviará a Ucrania misiles antiaéreos de largo alcance Patriot en los próximos días. Este que se queja de la persecución de la ultraderecha. Estos misiles se compran después a Estados Unidos. Con un millón de euros se pueden pagar mil prestaciones por desempleo, aparatos avanzados de medicina, etcétera. Por cierto, algo que decir de esto... Mira, estamos en sintonía y tenemos la opinión de que todo esto está lejos, muy alejado del conocimiento de la mayoría del pueblo, en este caso, y que con esa impunidad y de espalda al pueblo, supuestamente el pueblo soberano, el pueblo que tiene un papel importante en el sistema democrático, debiera tener en este sistema democrático, clasista, burgués, pues posiblemente esto lo desconozca y no proteste, no se queje, no levante su voz contra un despropósito de este calibre. ¿Dónde está el movimiento por la paz? Exactamente. Un gran movimiento por la paz, que tiene que ser un movimiento contra la OTAN. Sí, 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 no, pero ¿dónde está? Está silenciado, está adormecido. ¿Y quién lo silencia? ¿Quién lo adormece? Pues los grandes medios de manipulación y desinformación masiva en manos del gran capital, de la democracia. Entonces, lo que no conviene, pues no se le da esa divulgación, no hay un titular, no hay unos espacios que expliquen esta anomalía, ¿no? O sea, un millón de euros cada misil y las calamidades sociales que hay, pues que esperen. Un misil que además se le da a un régimen que ha asesinado a mucha gente, previamente a la intervención rusa en Donbass, al que protegemos y que se está llevando una buena parte del presupuesto público de nuestros impuestos, supuestamente por una amenaza rusa. Inexistente. Inexistente, que no deja de ser provocada, esa supuesta amenaza rusa, por una política de expansión y rodeo absoluto en cuanto a bases militares, misiles, a lo largo de todas las fronteras de Rusia por parte de la OTAN y por parte de Estados Unidos. Bueno, y...